La edición de porte vivo directo de Serena Delfino y la orden Derecha de Venezo Le dio a Venezo ¡Gol! ¡Cotarrario con borde externo! ¡Cotarrario con borde! ¡Gol! ¡Chileno! ¿Quién hizo el partido? Para el artillero de Colombia Aquí viene corriendo y metiendo Chile, Meneses, arriba, cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Es la vecindad del chavo del quinto goleador! ¡Gol! 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 Para el centro quedó picando esa pelota Abajo, remate ¡Remate! ¡Muyar! Quedó picando, quedó cortito Y al pie el remate ¡Gol! ¡Notable! ¡Notable el portero, Ningué! Delante de ellos cuatro hombres En siete por derecha Alejandro Bedoya Le cuento más Cuando viene Chile Cargando por el territorio derecho Buscando diagonal Tocando partita y al pie Condiciones climáticas Y la cancha, bueno Se la hacen cada vez más puesta arriba Aquí va la carga La Católica La diagonal de Meneses Meneses Enventiva pura Talento a Granel Y una definición excelsa para Meneces Dentro de Parod Parato no puede Le rebota a Villanueva Le queda otra vez a Parato Se acomoda a Parato Gran pase para Meneses ¡Gol! 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 De la Católica Lo hizo Fernando Meneses Tremendo remate Que bien la aguantó Y descargó Parato Católica uno Peñarón cero El centro que venía Atención que va cargando Meneses ¡Gol! 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 De la Católica Golazo de Meneses Rodrigo allí con Ríos ¡Gol! Intenta Fernando Meneses Avanza en aquel sector Siempre a la Universidad Católica Siempre a la Universidad Católica Ahí está Valenzuela al centro ¡Gol! 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 Para ganarse el cariño Con la dedicatoria para la Hinchada Cruzada Estoy de regreso ¡Estoy de regreso! Dice Fernando ¡Gol! 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 Ha sido la Católica De penal Fernando Meneses en 38 minutos del segundo tiempo Descuentará Católica notó Meneses Viene el pájaro Gutiérrez Fernando Meneses Levantó la vista El ex Colocorino El ex hombre de O'Higgins Y cobre le va a Meneses ¡Golazo! ¡Gol! 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 Recontra Regolazo Golón ¡Gol! ¡Gol! Cuando amanecía el partido, en tres minutos sacó un samba, un vaso, haciendo estéril, al portero Pérez, no llega Pérez, golazo de Menezes, para la locura total en San Carlos, anotó Fernando, es el 1 a 0 de la Católica. Vamos atrás el pájaro que quiere su gol, acá está el pájaro, cachó por dentro, Gutiérrez, Menezes, 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 gol. Gol de la Católica, quinto de los cruzados, segundo personal de Menezes, es uno de las figuras del partido, minuto 36 del segundo tiempo, 5 a 0 está ganando Católica, y ahora el sueño libertador está a la vuelta de la esquina. Viene el centro, y viene Católica, atacan todos, defienden vos, ataca, 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 viene la Universidad Católica, y vienen los cruzados, se entretiene, atención que está Menezes, viene Menezes, viene Fernando, le está... Gol, 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 ataque fulminante, llegó la Universidad Católica, en 37 minutos, 3 atacaban, 2 defendían, Menezes se recibió, y un gran disparo dio. Gol, es la partida del marcador, es el primer gol del torneo. Para aparecer, ahí está el flaco, Tomás. Otra para Menezes, intenta Universidad Católica, el centro está... Gol, 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 gol. Intenta Universidad Católica, para buscar estado Ismael Sosa, lo dejó para Fernando Menezes, porque en el centro... Sí, señor, así lo hace, viene Cabeza, afeta... Gol, 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 gol. Corte Católica, gol. Corte Católica, gol. Corte Católica, para avanzar, esto es que el Tocco Fernando Menezes, ahí está Schweiger, viene Universidad Católica. Ahí está Sosa, ahí está habilitado Y Ismael está ¡Gol! Costa para profundizar Avanza Meneses Aparece muy bien, hizo la pantalla Sosa ¡Gol! ¡Sosa! ¡Sosa! ¡Ismael! ¡Gol! 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 ¡Isael! ¡Gol! Mando Garrido Se equivocó ¡Uy! Se equivocó Garrido Propiciando una contracarga para el equipo de la Católica Acá está bueno y solo el Milo ¡Mirocevis! ¡Cordero gol! ¡Gol! ¡Qué contra! ¡Metió la Católica! ¡31 minutos! ¡Mirocevis! ¡Mirocevis! ¡Viene la Católica! ¡Acá está Ferrando! ¡Acá está Menezes! ¡El pase! ¡Entre líneas para Peralta! ¡Sale Pérez! ¡Peralta! ¡Gol! ¡Gol! Tranquilidad la bajó Cristian Álvarez para la Católica Solo, solo le gritan a Menezes ¡Viene Fernando! ¡Viene Menezes! ¡Viene Menezes! ¡Viene Menezes! ¡Viene López! ¡Sale Acuña! ¡Aora que sur! ¡Está Sixto Peralta! ¡Ormeño! ¡Menezes! ¡Valenzuela! ¡Ormeño! Costa Meneses dejó correr muy bien Cañete Centro para Prato ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención! 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 ¡Menezes de ahí está! ¡En la línea! ¡En la línea! ¡Salvaron! ¡En la línea! ¡Viene Meneses el centro de Estado aún! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Católica! ¡De Católica! ¡Buen intento! ¡Valenzuela! ¡Álvaro Ramos! ¡En cara a Álvaro Ramos! ¡Lo volvió loca a todos! ¡Sigue Ramos! ¡Bran maniobra! ¡Centro atrás! ¡Aquí va el envío! ¡La pide! ¡Solo Río! ¡Gol! ¡Te pega violentamente! ¡Menezes! ¡Te pega violentamente! ¡Menezes! ¡Avierto Cano y Centro! ¡Y viene la Católica! ¡Este es Menezes! ¡47 minutos! ¡Atacan tres! ¡Defienden dos! ¡Siempre Menezes! ¡Lo puede liquidar la Católica! ¡Acá está Treco! ¡Tres! ¡Gol! 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 ¡Golamos! ¡Un set de gol! ¡Aquí está otra vez! ¡Menezes! ¡Buena combinación con Valenzuela! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El arquero está! ¡Gol! ¡Saltó que corto para la llegada de Costa! ¡Menezes! ¡Dentro puede estar! ¡Por el fondo Esperandía! ¡Imponente físico! Costa que toca a corto para el sexto Penal ¡Otra vez para Costa! ¡Va al centro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué ha hecho! ¡Buen partido! Castillo abriendo para Menezes Arca de Cortés Menezes y el centro Segundo palo Llega libre por allá ¡Río! ¡Río! ¡Amento a los centrales del San Pablo! ¡Le pega Fernando Menezes! ¡Pelota al punto penal! ¡Y el cabezazo allí! Lo que partió siendo el ataque de la Católica ¡Viene Ramos! ¡Pelota para la Menezes! ¡Y esta me gusta! ¡Canto al segundo! Viene Menezes Le va a pegar Menezes Y va perfilando Le va a entrar con zurda Con derecha ¡Con derecha! ¡Arriba! ¡Pelota! ¡Arriba! Cerquita Menezes Si lo hacían No íbamos todos El intento de definición Era realmente muy bueno Pie abajo Borde externo De la pierna derecha Mira Y la pelota No le tomó toda la comba Que él hubiese pensado Pero Menezes Se pulve Da en el área Le va a pegar ¡Epa! La hizo bonita ¡Bueno! ¡Si el polo! Intenta Menezes De nuevo Avanza Fernando Ataque a unibaracidad católica A través de Fernando Menezes Ahí está el Feña Siempre católica Por allá y por acá El centro buscando el cabezazo De Peque defensivo Póndelo para aquí el sector Hay que sacar a la gente del fondo Indique al técnico Lazarte Viene el centro ¡Oh! Dispasado Se va a ir esa pelota Va a llegar Menezes La marca de Yarsun Ganó Menezes Fernando Como ha sido durante toda la noche La tiene Tomás Costa el flaco Ahí está el flaco Tomás Equipo de Antofagasta En defensa por el sector izquierdo Lanzamiento de Rincón A boca del cabezazo ¡Oh! ¡Costable! Bueno que no pudo controlar Siempre Católica Instalado En territorio calerano Ese es Menezes Va a Menezes Viene Fernando Veneta atrás Está el Madrid El cuadro cruzado Allá está Castillo La dejaron para Menezes Fernando que viene Se provocando la portería Se vio Se complicaba Será el lanzamiento de Rincón Menezes Siempre Fernando Acá está Menezes Toma la diagonal Pelota larga Miros Se me echa arriba Menezes por este otro sector Costa Menezes Siempre Menezes Bueno Después de esta Elegimos al jugador Experto Y se da el partido Arriba Yo me quedo en general Yo me quedo en reverarias Está la persona Ahí salida que propone La Católica Arriba se mostraba Para recibir Sosa Centralizado Estaba también apareciendo Peralta Pelota Arriba Atento Barín salida Estaba Palos señores En la línea Prato La protege muy bien Menezes Ormeño Menezes solo Ahí está Ahí está Ahí está Tapó la arquera Allí metía Costa Cañete Cañete la pelota En el aire La tiene clarita A buscar Menezes Centro de Menezes Viene Prato Costa le cae a Jackson La viene a buscar Álvarez Y gana Abre sobre derecha Para Menezes Que va en duelo Con Cortés Allí está Menezes La está pidiendo Álvarez Le queda Álvarez Va a meter centro Álvarez Sacando Velar Prefiere el cambio Para Menezes Aquí la aguanta Menezes Sube Álvarez Menezes Tocando para Silva Silva para Álvarez Se da vuelta Gira Y se manda Álvarez Álvarez Abre para Menezes Menezes y le enganche Menezes y Álvarez Perseguido Álvarez Por Benilson Otra para Menezes Menezes hacia atrás Busca Silva Silva marcada por Jackson Pelota profunda Para el Nico Castillo A ver si la aguanta Frente a la presencia De Rodolfo Menezes Marcado por Cortés Siempre Menezes Mete centro Menezes La pelota le queda Allí Ovelar Atención Con Ovelar Se puede pegar Ovelar Por Menezes Junta a los rapados Uy qué bonito pase Pasó de largo Árias Acá está Menezes Y arriba Fernández Mirosevich Arias Este parque Ormeño Mirosevich Mirosevich Descubre Descubre clara Descubre clara La torre de final a Católica Acá está Menezes Encarando a Barca Siempre Menezes Bueno, le engancha Menezes Con un cinco letras de liquidación Primero Ormeño Menezes Se ha jugado en campo de la U Verota para Ormeño El taco de Ormeño Menezes El centro Cabezazo de Morales No ha podido tomar la mano Árias a Menezes Arriba Árias Mirosevich Otra vez va a jugar Menezes Otra vez a la espalda de Árias Acá está Menezes Colaboración del capitán Mirosevich Al chico Pizarro Acá está Pizarro Le puede entrar Pizarro Buen día Menezes Enganchó Menezes Pide mano Hay penal Hay penal Dice José Senkovich En diez minutos Del segundo tiempo del partido Estamos en vivo Viene Menezes Siempre Menezes Sube Álvarez Acá está Álvarez En el centro Arriba Mirosevich Golazo Gol Si De la Catórica Para Felipe Gutiérrez La marca de Ordeño Abierto está Menezes Otro centro Mirosevich Y de milagro Y de milagro Nomás se salvó El equipo Colocolino Otra vez El centro Desde la derecha Ormeño Ormeño Y el centro Arriba Álvarez Menezes Estón Lloveras El BF de Colocolo Ya comienza a hacer Trabajo de precompetencia Viene Gutiérrez Aprovechando la vida De Ormeño Gutiérrez El centro Que solo está el capitán Acá está Mirosevich Golazo Gol Si Pero si Que tenga mucho cuidado Porque dejar un hombre menos En este partido Viene Fernando Viene Venezes Para la Católica Acá está Menezes Travesaño Que derechazo de Menezes Cuando avanza Tiene él Muchos atributos Para terminar una jugada O desbordar Lanzar un muy buen centro O disparar directo al arco Como en esta ocasión El travesaño Salvo Castillo Salida en la cinta De complicaciones De Rojas Presiona la Católica Llega, 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 llega Le gritan a Menezes Llegó Menezes Balón por aire Arriba Prato Le queda ahí Luchampi Con la pelota Palón por alto Gol 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 De la Católica En 24 minutos En 24 minutos Del segundo tiempo El tiempo entre Ormeño Abierto está Menezes Viene a la Católica Le entró Menezes Abajo Gol 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 Ahí está Roberto Gutiérrez. Ahí está Prato, viene Católica al centro. Está, está, está. ¡Meneces! ¡Gol! Apareció solo el arco destapado para disparar. ¡Meneces! ¡Lo tuvo! ¡Lo hizo! El tercero para Universidad Católica. En 52 minutos. Universidad Católica 3. San Luis de Quillota 0. Por fuera buscando a Rodrigo Valenzuela. Fernando Meneses. Ormeño. Siempre Ormeño. Se filtra Meneses. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de la Católica! ¡Golazo! Respiran profundo. Después de mucho tiempo. Ahí va el Feña. La carga de O'Higgins. Siempre Meneses buscando el camino. Buscando el espacio. Otro de Meneses. Por allí y por acá. Meneses. ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Ya se escucha! ¡Oí, oí! ¡Oí, oí! ¡Un golazo de Fernando Meneses! ¡Minuto 27! ¡Nada que hacer el partido de Olimensa! ¡Y allá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos con un golazo! ¡28 minutos! ¡Buen gol! De un hombre que tiene mucha técnica, que tiene mucha velocidad y ganabilidad también. ¡Ahí está! 30-44 con 30 del primer tiempo. Acá está aferrando el Epegogor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y aquí es el capo de provincia! ¡Gol de Meneses! ¡Ferrando y la locura en Rancagua! ¡Ferrando y... ¡Gol de Olimena! ¡Gol! 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 ¡Gol de Provincia en 15, 15, 15 minutos del segundo tiempo! ¡Va a ordenar que venga la ejecución, le va a pegar Meneses, le va a pegar el 10! ¡Acá está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Meneeses! ¡Y el descuento y la ilusión! ¡Meneeses! ¡Gol! 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 ¡Dira un pequito! ¡Anotó a 10 del final! ¡Y que esperar, Meneses! ¡Barrera está Meneses! ¡A buscar el cabezazo de Peque defensivo! ¡Oooool! ¡Enriquez! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Mirosevic. Felipe Gutiérrez, ahí está Menece. Menece para buscar, viene Mirosevic. ¡Mirosevic, el centro está! ¡Golazo! ¡Gol! Muy bien, el tiro libre para la Universidad Catúrnica. Va a buscar la igualdad. Estamos ya en 57 minutos de compromiso. Vendrá el tiro libre, Menece. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de O'Kinís, en 41 minutos, del segundo tiempo del partido! Espero que, definitivamente, no logra ir bien a la pelota. Ahí pudo haber dejado una clara opción nuevamente, Quique, que en los últimos minutos, contó con las mejores ligadas. Viene Meneses, levanta el partido, cuando se nos para la primera etapa, acá está Meneses, enganchó y la cancha, siguió de largo el centro que viene, arriba Herrera, ¡gol! Del capo de provincia, 42 minutos, 42 minutos de este primer tiempo. Constantemente, las embestidas de Meneses, arriba el tiro de esquina que viene, Tyber, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol, Tyber! El 9 lo hizo, lo puso en el fondo de la red de Samuel, para decir que a 15 horas lo ganó. Pero la defensa del Unión Española no ha tenido problema en esta segunda parte. Se vio otra vez el cuadro Rancaguir adentro, estaba esperando por allá Lorca. ¡Gol! 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 ¡Arriba el remate, ¡no! Le prefiero tocar y ingachar tras pasar en un beso le pegó ordener, ¡gol! ¡Gol! Cuidado, ahí está, Viveros La dejaron para Meneses Vamos a ver la gente del Campanil Intenta Meneses La marca de Bisú Llega ¡Gol! 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 ¡A los 39! ¡Llegó el segundo! ¡Cuánto cobre más ha buscado de parte! Parte 2 más fría para la gente de Loina De arriba para rechazar Recordemos que Solís salió de Puerto Melipilla Claro Justi pasó por Unión Española, Universidad Católica ¡Veneses arriba! ¡Pereira, Pereira, Pereira! ¡Gol! 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 Comienzan este segundo tiempo, el chapita fue salida con Meneses! El Centro de Meneses ¡Es el palo! Y va Viveros A correr Meneses A ver si gana en el duero Está Meneses Fernando Por el Centro va Viveros También la pide El City Centro para Viveros Y van a ir en profundidad Buscando lo que puede ser La apertura del marcador El Centro de Meneses ¡Arriba! ¡Siempre! No sabría cuantificarla Pero sí le puedo decir Que es muy baja la temperatura Aquí en la precordillera Meneses Viene Luchanz Andando Presionar en aquel sector Valenzuela para la salida Ya corre Meneses Es muy rápido Meneses para la salida Se reubica la defensa de Cobrelo Ahí viene Milo Vamiruncevic Se cumple el 49 Ahí está Meneses Para Valenzuela Toca y toca la escuadra Está de pie el técnico argentino Acá está Milo Vam Cambió para Meneses Siempre Meneses Uy tiene flanco abierto Para avanzar Acá está Ormeño Enganchó por dentro Le pegó abajo La fotónica no tiene variedad Con esta táctica No resulta el sector Viene Meneses Ahora Meneses Que eso tiene una clara explicación Que es Que O'Hins Saba Arroa Barret Finalmente cambia de sector Ahora para Meneses Marca de Herrera Es en Meneses Y es peligroso Se quiere meter a la zona De castigo Meneses que viene Meneses atrás Meneses para el gato Silva Otra para Meneses Acá está Alex Colocorino Meneses Mirosevich Y en el área Ojo Hay penal Cisor Miño Acá está Mirosevich Abierto Meneses Acá está Fernando Acá está Meneses Sebolito Centro La media vuelta De Rodríguez Alejandro Gaete Se viene En el local No tenía donde comer 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 Matías Acá está Otra vez Meneses Avanzando permanentemente Por aquella banda Siempre Meneses La marca de Valladares Intentando allí Balón atrás Salida de Meneses Para Universidad Católica Viene la cruzada La pide Brancicam También se muestra Pizarro También Mirosevich Viene centro Caballista para la salida Salida rápida Y viene Meneses Atacan dos Defenden dos Va Meneses Lo persigue Abuchi Viene Universidad Católica La pide Ormeño Ese es Ormeño Ya no tenemos una toga real Muchos partidos pendientes Este es Meneses Abierto está Samuel Acá está Toyber Lo sacaron de la línea En su sector Envío defectuoso A las recuperaciones De Meneses Palón para Cabral A correr Cabral Y viene Cabral Cayó Menal Menal A 10 del final A 10 del final del partido El Meneses Le pegó Bonito disparo Bonito disparo De la corte Con Meneses 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 Casi 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 El disparo Orbanamo Listo Con sus compañeros Lo dejaron avanzar Lo dejaron disparar Que buen remate Pero A mi me Me gustó La jugada Inicial Que desapareció Solivia Ormeño Balón para Meneses En el área Está Meneses Tiene pacto Con los palos Pregunto Yo Yoni Herrera Era golazo Intenta Universidad Católica Adquiere la igualdad Va a aparecer Meneses Está Meneses Siempre Meneses Perdón Meneses Ahora para Morales Y viene Meneses Va a buscar Un partido atento Treinta y nueve Ya de este primer tiempo Uno para Católica Cero para Cobreloa Le ganó limpiamente Meneses Meneses Ahí está Mira el nivel Domenegin La marca es de Meneses Va anticipando Meneses Salida con Valenzuela Franca central Que recorre de arco a arco A partir de aquello Claro Comienzan a intentar Abrir el balón Hacia la derecha O a la izquierda Para el chombre De un ranger de Tau Acá tocó para Gonzalo Lodueña Otra para Agustiara Es un rebote Meneses ¿Dónde andaba Fernando? Lo preparan a Leandro Díaz El 14 Otro de los refuerzos Que ha llegado Este segundo semestre Los baños fríos de Monque A la vena Abierto Medina Siempre a la vena Lo madruga Meneses Marcado a Dormín Meneses para la recuperación Están venientos adecuadas A la vena A la vena Altyaz Losores de Per neredex Stephanie